El Unicaja de Málaga es el próximo rival del Real Madrid, un partido para el que el equipo de Pablo Lasso ya está trabajando, haciendo hincapié en corregir las cosas que no salieron bien en San Sebastián. Este año Unicaja y Real Madrid ya se han enfrentado tres veces, una en Liga Endesa y dos en el top 16 de la Euroliga. Todos esos partidos acabaron con victoria del conjunto blanco, y precisamente el que ganó el Real Madrid con la canasta decisiva de Mirotic, provocó una racha negativa en el Unicaja, que llevó al conjunto malagueño a ganar tan solo uno de los 15 partidos oficiales que jugó a continuación. Hechos que han provocado la destitución de Chus Mateo y la llegada al banquillo de Luis Casimiro, que el pasado domingo debutó con victoria ante el Lucentum Alicante. El partido de Málaga es un partido de Málaga, pero no importa, será un partido difícil, y sabemos eso porque, you know, tienen un nuevo coach ahora mismo, han cambió su sistema un poco, han jugó bien, han jugó su último partido, y, you know, creo que cada equipo que jugó nos da el mejor partido, y, you know, tienen el mejor partido, y, you know, knowing su equipo y sus jugadores, creo que será un partido muy difícil para nosotros. Y como será complicado, se hace indispensable el apoyo de la gente en el Palacio de Deportes. Así que este domingo todos al Palacio para ver a partir de las 5 de la tarde el Real Madrid Unicaja de Málaga.